Margarito Pérez y Pérez Hoy Margarito Ya días no lo mirábamos Con esa oposidad Con esa dinamismo que tiene Actualmente ¿Cómo anda hoy? ¿Anda animado? ¿Lo miro desanimado? No, poco Poco directamente porque yo vengo Llegando allá de la Vista Vengo a buscar trabajo Y aquí no hay nada de trabajo Aquí lo que hay es Esa música que anda buscando A ver quién va a ganar Entonces los que necesito Están clavados Porque estos días No se haya nada Tengo cuatro días Comer tortillas cansado Y estar con tortillas Y entonces Oiga, hola que el gobierno Que diga que es bacán Papi, tenga paciencia Papi, ya no está Margarito Pérez y Pérez todavía canta Y amor que por esperado No sabía dos hijos Estás esperando Amor que por el corazón Amor que por el corazón Papi, no vamos a llorar No, vamos a llorar Y yo lo que pasa Que estamos comiendo Miento de su pueblo ¿No? ¿Cuándo ganemos? ¿Cuándo ganamos? Mada ¿Pero ya tomó algo, Margarito? ¿Ya se tomó algo? Sala Y yo estoy esperando A ver ¿Quién me cocina? Acá Una gallina Cocina Frita ¿Eh? Me fui a buscar Una pierna de pescado Nice ¿Eh? Le digo Me puede Me puede Y ahora Quiero que vale ¿Eh? Valeada No, quiero una pierna de pescado Con variada Tiene pescado Con variada Cacaba Aquí no hay baleada Esto quiero que lo caiga No, pues esto no pasa de aquí Pasteles No, para que lo caiga Dijo yo Así No, ¿Qué palma de raro? Ahora, Margarito ¿Dónde vive actualmente? Ah, en la casa En la casa Diga, no, tiene una barrala Sí Ya que me conocí Pero ¿De qué es la casa? ¿Ah? ¿De qué es la casa? ¿Ah? Ah, no se van a la gama Ah ¿Pero es cierto ¿Tiene el suelo O no tiene el suelo La casa? No, el aire se cae Ah Toma Margarito Pérez y Pérez Oigan ¿Todavía canta como gallo? Sí, hombre Mírame Aquí tenemos Ah Abra las puertas Señores Que yo mismo Voy a copar Ah De amor Las arena Y amor Que muestra Esperar No sabía voz De cuerpo No sabía voz De su amor Ah Ah ¿Dónde está? ¿Y a Germán lo conoces? ¿Ah? ¿A Germán? ¿Por qué está? Ah Sí Germán Ah A él Germán también canta, Germán No canta, Germán Nada Dice que no canta nada, Margarito No, no canta nada Gracias, Margarito ¿Eh?